Buenos días, hermanito. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias por permitir nuestra conexión a esta hora de la mañana. No, gracias a ti por el espacio. Les comento, Federico Black es el nombre de nuestro buen amigo que está en Colombia y Federico forma parte del equipo que ha fundado una plataforma, un portal llamado Panitaco.com. Panitaco.com tiene como objetivo integrar de alguna manera, de forma financiera sobre todo, a los migrantes venezolanos en Colombia. Y creo que va a ser importante sobre todo para quienes se conectan conmigo, están en Colombia o para quienes tengan familiares allá en Colombia y puedan de alguna manera ayudarlos a crecer también dentro de este país con esta plataforma que, repito, se llama Panita. Ahora, cuéntanos, Federico, ¿de dónde nace esta idea y cuál es el objetivo, por supuesto? Bueno, Sergio, esa iniciativa surge realmente por experiencias personales, ¿no? Ok. Como tú bien sabes, yo estoy en Colombia desde el año 2020, cuando empezó la pandemia. Lamentablemente me vine por asuntos políticos y, a pesar de las políticas migratorias muy avanzadas que llevó a cabo el expresidente Duque, que nos dio un reconocimiento a los venezolanos que estamos en Colombia, que no somos pocos. Hoy se calcula que somos unos 2.100.000 venezolanos que estamos acá. Ahora, hay una brecha, hay como un muro muy grande entre esa política de los documentos que nos entregó el gobierno colombiano, que han sido dos. El Permiso Especial de Permanencia, conocido como PEP, que era un documento muy transicional para quienes habían entrado por algún fronterizo, pero después desarrollaron uno que se llama el Permiso por Protección Temporal, mejor conocido como PPT, que está amparado por el Estatuto para la Protección de los Migrantes Venezolanos. Ese es un documento que nos da, que tiene una vigencia de 10 años, que nos permite trabajar, estudiar, o sea, un libre desenvolvimiento en Colombia. Pero pasa algo. Pasa que el sector privado, especialmente los servicios financieros, ahorros, créditos, no terminan de conocer la existencia de ese documento, y por tal razón, entonces, les cuesta asumirlo. O sea, que a una persona que tenga estos documentos les cuesta de pronto hasta abrir una cuenta, por decir algo sencillo. De hecho, por cifras oficiales, el 88% de los venezolanos que están aquí en Colombia no cuentan con una cuenta bancaria. Y si no cuentan con una cuenta bancaria, tampoco cuentan con productos de crédito. Y cuando hablo de productos de crédito, incluso estoy hablando de una línea de telefonía móvil en calidad de pospago, porque es un producto de crédito. De hecho, a mí me sucedió en un banco, que tenía una necesidad de abrir una cuenta bancaria específicamente allí, y la persona que me atendió muy cordialmente, me pidió una cantidad de requisitos que yo no pude cumplir. Entre ellos, una carta de vinculación laboral, cosa que yo no tenía, porque yo estoy acá como independiente. Prima, exacto. No, pero además yo procuro mis propios ingresos como independientes. O sea, no soy empleado de nadie, entonces eso no lo pude cumplir. Y la persona me dijo, caramba, qué pena, pero si venezolanos tienen que traer eso. Esa es una principal limitante. También pasa que mucha empresa privada no conoce este documento, entonces se abstiene de contratarse, de dar empleo a venezolano, porque no sabe cuáles son las virtudes que tiene este documento de identidad otorgado por el gobierno colombiano. Entonces, lo que nosotros estamos buscando desde Panita es dar un paso más allá. O sea, ya el venezolano en Colombia está legalizado, ¿ok? Se calcula que cerca de un millón de venezolanos ya hoy en día tienen su tarjeta de identidad por el permiso de protección temporal. Falta un buen grupo porque les sea otorgado. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es trabajar con toda esa población migrante venezolana. Necesitamos hacer comunidad. Por eso es que creamos el portal y por eso es que necesitamos eso. Ahorita estamos en la fase de comunicar que existimos para que las personas se inscriban allí y poder, eso, generar una comunidad lo suficientemente pesada para proceder a generar o realizar unas alianzas que sean funcionales para los venezolanos. Alianzas me refiero a hablar con una institución bancaria y decirle, ok, mira, nosotros somos acá, no sé, cuatro mil, cinco mil, diez mil, veinte mil venezolanos que estamos inscritos, o sea, que formamos parte de la comunidad de Panita. Nosotros pedimos ahí cierta información, estatus migratorios, si cuentan con salud, ese tipo de cosas, si tienen cuenta bancaria o no la tienen, si tienen hijos, en dónde están ubicados geográficamente. Para nosotros, pues entonces hablar, por ejemplo, con una entidad bancaria y decirle, ok, aquí somos una comunidad de tantos miles de venezolanos, permítenos abrir, o sea, permítenle a todos ellos que están con su documento de identidad por protección temporal, permítanles abrir una cuenta bancaria. Y entonces ahí empezando a superar obstáculos y barreras que de alguna manera el sistema nos ha ido poniendo. Ahora, ¿este proceso ya ha avanzado, Federico? Es decir, me comentas que están buscando una manera de que haya más comunidad, pero ¿ha avanzado esa relación, por ejemplo, con las entidades bancarias? No, porque estamos muy recientes. Hemos hecho algunas alianzas con el sector seguro para que se diseñaron, no creo que hayan diseñado realmente, pero dieron bien. Yo estoy dispuesto a darle una póliza de vida por accidentes laborales a esta comunidad venezolana que se inscriba, o sea, voy a tomar como válido, o sea, voy a tomar el documento del permiso por protección temporal. Una póliza sumamente económica, tiene que ser con mucha gente que se inscriba, ¿ok? La verdad que es algo súper económico, pero tiene una gran ventaja, que, por ejemplo, los beneficiarios de quienes tengan esa póliza, vamos a poner el caso más extremo, o sea, el titular de la póliza fallece. Si su esposa, pues, no reside en Colombia, puede recibir la indemnización por la muerte del titular de la póliza, estando en Venezuela, en Estados Unidos, en Costa Rica, donde esté. Otra cosa que estamos, o que ya hicimos, una alianza con un servicio de envío de remesas hacia Venezuela, o desde Venezuela, es una remesa muy rápida, confiable y absolutamente transparente para quien la realiza. Porque la proteja a través de una aplicación, ¿no? Que se llama CENMI. Hicimos una alianza con ellos para que todas las personas que se inscriban en Panita queden inscritas inmediatamente en la plataforma de CENMI y puedan tener acceso inmediato tanto a enviar o recibir remesas, porque pasa algo importante. No solamente se envían remesas desde Colombia hacia Venezuela, sino que hay mucho tráfico a la inversa. Gente que envía dinero desde Venezuela a tus familiares que están aquí en Colombia. Y algo muy importante. Para las personas que se registren en nuestro portal, no tiene ningún costo. No es que, bueno, ¿qué vamos a hacer y tú eso se le vas a contar? No, para nada. O sea, ser parte, estar inscrito en Panita no le cuesta un solo peso, un centavo, al migrante venezolano que está acá. Nosotros lo que sencillamente queremos es eso, generar la comunidad lo suficientemente fuerte para poder tener peso y pasar a hablar con las instituciones bancarias. Estamos también terminando, afinando detalles de una alianza con la Clínica Jurídica para la Atención de Migrantes de la Universidad de Los Andes, una de las universidades más prestigiosas de Colombia, porque ellos prestan asistencia jurídica gratuita a migrantes venezolanos. Aquí el migrante, Sergio, bueno, aquí en todas partes se consiguen con muchísimos problemas y se encuentran también en un estado de indefensión profunda. Sabemos, estamos claros que los recursos económicos no abundan, entonces sencillamente pues dejan pasar esas injusticias porque no cuentan con los recursos para contratar a un abogado, para pasar un proceso jurídico y exigir sus derechos. Esta Clínica Jurídica le brinda de manera gratuita toda esa asistencia al migrante venezolano. También hacer entender cuáles son los derechos que tenemos acá al portar este documento, pero también cuáles son los deberes, porque no solamente estamos para exigir y para pedir, sino también tenemos que cumplir una cantidad de cosas como cualquier otro ciudadano. Y estamos también afinando detalles de una alianza que hicimos con una asociación que se llama ASO Micropinanza para dar un taller justamente de microfinanzas personales para emprendedores y también para el manejo de las finanzas de hogar. Ok, manejo de las finanzas personales. Sí, pero ¿qué pasa aquí? Porque de repente la gente dice, bueno, un taller más de enseñar a ahorrar y cómo invertir y cómo manejar un presupuesto. No es un taller más, no es un curso más, porque este taller o este curso, primero que está estructurado por un modelo probado que sale desde Alemania, es una asociación colombiana, pero hacer o realizar ese curso y culminarlo, que no es largo, a las personas que lo hayan terminado les va a dar una llave de acceso, por ejemplo, a financiamientos que da el distrito de Bogotá para emprendedores, porque uno de los requisitos para poder solicitar y tener acceso a esos financiamientos de emprendimiento, es haber realizado estos talleres. Nosotros queremos realizar estos talleres únicamente con población migrante venezolana, con un plan piloto en Bogotá, después irnos extendiendo hacia otras ciudades, pero este taller es eso, o sea, es una llave que te va a permitir abrir algunas otras puertas para poder crecer. Ahora, Federico, bueno, yo quiero, es que he leído, vengo leyendo los comentarios de las personas que están conectadas y efectivamente me manifiestan o manifiestan que han tenido muchos inconvenientes, sobre todo a la hora de eso, de abrir cuentas bancarias o de cualquier tipo de inconvenientes. Por ejemplo, alguien aquí indica que solicitó un crédito varias semanas atrás y dice que con el PPT no se puede porque no tienen una base de datos con ello. Ahora, ¿cómo, y te pregunto, esto me hace preguntarte cómo, si hay una comunidad, como bien dices, un poco más grande, ¿esto puede cambiar o sencillamente para hacer un poco de esfuerzo? Sí, claro, claro que puede cambiar porque, ¿qué sucede? La mayoría de los migrantes que estamos acá en Colombia están empleados, ¿ok? Ok. Pero, como no cuentan, no tienen de repente acceso al sistema bancario. A muchos les pagan el efectivo, acá hay un sistema que se llama Niki, que lo desarrolló el Banco Colombia, el principal banco de acá de Colombia, que es como una suerte de pago, es una suerte de billetera virtual donde tú envías y recibes dinero y puedes hacer pago. Nosotros con PPT no podemos abrir una cuenta en Niki. Ok. ¿Ok? Porque el sistema no lo reconoce. O sea, para el acuerdo es que el sistema independiente prácticamente está como o no está, o sea, no existe, digámoslo así. Exacto, pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros generamos esto, una comunidad, vamos a ponerlo otra vez en un número de 5.000 miembros de Panina, pero resulta que esos 5.000, 3.000 están empleados, ¿ok? Que trabajan y generan recursos. Y yo, entonces nosotros le decimos al banco, ve, te estamos trayendo 3.000 personas, clientes, que van a abrir una cuenta bancaria, que van a depositar, que van a empezar a movilizar su dinero a través de tu banco, abrele la cuenta. Esto es muy distinto a que vaya Federico Black solo, oye, ¿me abres una cuenta? Bueno, mira, no. Claro, se dice que no inmediatamente porque, bueno, porque tienes estos inconvenientes desde el punto de vista de la identificación, entiendo que es así. Exactamente. Ya. Rocío te consulta, por ejemplo, ella comenta, he postulado en varios colegios, no me contratan porque no saben cómo asumir la parte administrativa y te consultan que si en esta plataforma panitaco.com pueden asesorarlos a ellos, por ejemplo, a esos administradores que quieren trabajar con ellos, pues, como tal. Claro, claro que sí, justamente por eso es la, las alianzas que estamos haciendo con la parte de la Universidad de los Andes, con las microfinanzas, porque aquí van a surgir muchísimas dudas en el camino y que muy probablemente yo no estoy en capacidad de resolver, pero también está Eliana Rodríguez, que es otra, la cofundadora de Panita, Eliana es colombiana, Eliana es, viene del sector del mundo financiero, de hecho, ella estuvo en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Bogotá, por eso es que también conocemos y tenemos acceso a todos estos programas que la comunidad no conoce. Ok. Y entonces Eliana, yo sé de nuestros migrantes venezolanos, conozco en carne propia lo que pasamos acá en Colombia y Eliana, pues, conoce del mundo financiero colombiano, sabe cuáles son las posibles vueltas que se le pueden dar a todos los problemas, tiene contactos y acceso para poder generar estas alianzas que nos permitan abrir las puertas, entonces decimos, oye, vamos a unirnos y vamos a echar adelante este proyecto en el que estamos absolutamente convencidos de que podemos ayudar, Sergio, a muchísima gente. Claro. Porque además no se trata de un tema de ayuda económica, o sea, no se trata con, hay muchas organizaciones que reciben ayuda y entonces le dan apoyo, aportes económicos o insumos a la comunidad venezolana. La verdad es que nosotros lo que menos queremos es eso, nuestro eslogan perfectamente lo dice, es que queremos ayudar al inmigrante a existir para que una vez existiendo empiece a empezar a crecer. Claro. Por eso es que, por ejemplo, este microseguro del que te mencioné anteriormente, al ser un producto tan económico, te da también acceso al mundo de seguros, pero ya empiezas a existir en el sistema, porque aquí es increíble, Sergio, es muy parecido a Estados Unidos que con tu social security ya empiezas a existir en el sistema y todo el mundo puede empezar a tener referencias de ti. Aquí pasa muy similar. Si ya te metiste, por ejemplo, con una aseguradora y ya tú existes con una aseguradora, entonces ya tú tienes, oye, ya tienes una referencia, empiezas a existir y puedes ir creciendo poco a poco. Claro, y puedes ir haciendo crédito, digamos, por decirlo de alguna forma. Claro, claro. Sí. Esto, aquí, es que hay una consulta por aquí, mucha gente que inmediatamente, por supuesto, también dice, bueno, yo puedo enviar dinero a personas a través de estas ayudas que también tienen con esta otra organización, que no recuerdo el nombre de la compañía que me dijiste hace rato, pero puedo enviar dinero desde donde estoy a Venezuela. Comenta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, por supuesto, aquí alguien pregunta que está en México, que si lo puede hacer a través de esto, no sé. No, no, no necesariamente. Ellos han ido abriendo, es una empresa, es una empresa venezolana que está, legalmente está constituida en Colombia, pero operativamente están en Venezuela. Yo los conozco a ellos desde hace muchísimos años. Son del sector financiero venezolano de toda la vida. Ok. Y han ido también haciendo alianzas con banca venezolana para poder operar. Entonces, su parte operativa es la persona sencillamente hace el depósito o hace el pago en todo. Y las opciones para hacer pago son, creo que todas las opciones. Ahora, Federico, digamos que todo este avance que hizo y que tuvo, que le agradecemos muchísimo al expresidente Duque, fue muy bueno, pero digamos que veo que hay un inconveniente muy grande porque los comentarios que estoy leyendo es que, sí, efectivamente, prácticamente todo el mundo usa una excusa para no darte otra, o bien sea trabajo hubo oportunidad de ingresar al sistema financiero, o sea que, si bien es cierto, fue muy bueno por parte del gobierno de Duque, pero no hay una, por lo que entiendo, un estatus vinculante con la regularización de los venezolanos en Colombia. Vinculante sí lo tiene porque es un documento legal. Ok. Lo que pasa es que a mí tal vez le faltó la última milla de sociabilizar la medida, o sea, de sociabilizar todas esas políticas. O sea, yo salgo a la calle y, por ejemplo, un policía me para, vamos a llamarlo y me dice su identidad, bueno, aquí está, listo, si va adelante, yo estoy legal aquí en Colombia. Entonces voy a una empresa y la empresa me dice, yo no conozco ese documento, entonces prefiero no contratarte porque no voy a tener ningún problema, tal vez estoy contratando a alguien que no puedo contratar. Y esa es otra parte, otra lista que tenemos allí en un pendiente por ejecutar con la Universidad de Los Andes, que es que queremos hacer, así como queremos hacer el taller de microfinanza con los migrantes, queremos hacer también unos talleres con los empleadores para decirles, este documento existe, todos los que personas que porten este documento es absolutamente empleable, ¿ok? Lo más probable es que la mayoría de ellos o muchos de ellos cuenten con EPS que es como el sistema de aporte para la salud, ¿ok? Que es un aporte no es voluntario, sino que van a funcionar tus ingresos, es como una suerte de la salud pública, vamos a llamarlo así. Probablemente muchos de ellos están aportando a EPS porque es la manera de poder ser atendidos en clínicas y hospitales acá. Entonces, si la persona está aportando, también una de nuestras obligaciones como portadores de ese documento es pagar impuestos, es perfectamente empleable. O sea, quien emplea a un venezolano que tiene un permiso por protección temporal no está ampliando a una persona en estatus migratorio ilegal. Lo que queremos también es instruir al sector privado para decirle no solamente a breve la cuenta bancaria, sino que los contrate. ¿Y ahora con el nuevo gobierno no habrá inconveniente este consulto? No sé si esto cambie. Digamos, todo el proceso. Sé que hasta ahora ha habido, digamos, continuidad en el proceso de identificación de los venezolanos migrantes, pero esperan ustedes que haya, digamos, sí, se acepte todo esto que se ha hecho de parte del gobierno anterior. Mira, yo no creo que vaya a cambiar, ¿ok? Porque esto no responde a un tema de diferencias políticas entre la dictadura de Venezuela y el gobierno colombiano sencillamente es casi una medida humanitaria, ¿no? Para la cantidad de migrantes que han salido a Venezuela que ya hoy en día se calcula que superan los seis millones y esos seis millones por lo menos dos millones y seis mil estamos aquí en Colombia. Entonces no es una medida política, es realmente una medida humanitaria que adelantó el gobierno colombiano, no es un instrumento que puede venir un presidente y con un decreto eliminarlo, tendría que pasar por unos debates en el Congreso, o sea, no es algo tan fácil y honestamente, pensándolo, como cálculo político, creo que a Petro no le convendría hacer una cosa así, así que yo no veo que vaya a haber un revés en esa materia. Posiblemente se frene o se filtre un poco más el acceso a esos documentos, pero no creo que pase. Oye, estoy leyendo un colombiano, perdón, estoy leyendo un comentario aquí de Catiusca Rivas, indicando a los colombianos, Catiusca te va a decir una cosa, yo no sé en qué parte del mundo estás tú, yo estoy en Colombia y seis millones de venezolanos estamos afuera, y a todos nos cae muy mal cuando se meten con nuestro gentilicio y generalizan. Si tú has tenido alguna vez en la vida algún conflicto con uno o diez colombianos fue el conflicto con uno o diez venezolanos, pero la xenofobia no está bien en ninguna vía y en ninguna circunstancia. De hecho, creo que los venezolanos si ciertamente ha habido actos de xenofobia acá en Colombia, también es cierto que los venezolanos hemos sido muy recibidos acá en Colombia, así como colombianos fueron recibidos en Venezuela hace treinta años atrás. Entonces, ese tipo de comentarios no solamente nos puede hacer. lo consuman, lamentablemente, tienes razón. Yo creo que por eso es que uno tiene que impulsar más bien todo lo contrario, ¿no? El asentimiento. Puede ser que haya sido... Es inevitable, Federico, eso siempre ocurre, ¿no? En cualquier parte del mundo, pero bueno, pero forma parte de lo que es vivir en otro país. Lo importante, Federico, es que... Bueno, esto creo que ustedes están haciendo, me parece que es una excelente manera de poder, además de integrar a una buena comunidad de venezolanos, ayudarlos justamente a que tengan ese acceso a, bueno, a todo lo que significa estar bancarizados, que es sumamente importante, ¿no? Sí, sí, este, de verdad, estamos, estamos seriamente convencidos de que, que aquí podemos ayudar a muchísima gente conversando, porque, bueno, hemos ido hablando con Raimundo y todo el mundo sobre esta iniciativa, ¿ok? Y, modesta aparte, la opinión generalizada dice, la verdad es que ustedes están haciendo lo que hace falta, que es propiciar la integración, porque ya los migrantes están allí, ahora falta es que esa gran comunidad termine de integrarse acá. Claro. A principios de año tuvimos acceso a una presentación llevada a cabo por el Ministerio de Finanzas con el IFC, que es un instituto de financiación internacional, a la Corporación Internacional de Finanza, realmente, sobre la data financiera de los venezolanos en Colombia. Y de allí surgió la información de que apenas el, o sea, el 88% de los venezolanos que estamos, que están acá no cuentan con una cuenta bancaria, que la gran mayoría requiere, o busca un producto a crédito, busca un seguro, la necesidad del envío de remesas, pero más allá de todo eso, hay datos importantísimos como es que la mayoría de los migrantes venezolanos aquí en Colombia se proyecta a largo plazo, es decir, Colombia no es un punto de paso, no es un temporal, no vamos a ver cómo va, sino que se proyectan aquí a largo plazo. Otra cosa y es que esa población migrante acá en Colombia ha sido muy estable porque quienes han llegado han estado por lo menos dos años o han estado básicamente en el mismo municipio al que llegaron, ¿ok? La gran mayoría y la mayoría de todos los venezolanos estamos concentrados en las cinco principales ciudades de Colombia, Bogotá, Cúcuta, por supuesto, Medellín, Barranquilla, Cali, entonces la comunidad está muy bien identificada, sabemos que estamos acá, hay mucha gente que está pasando muchísimo trabajo y sencillamente pues lo que queremos es eso, abrir las puertas para que existan y puedan empezar a crecer. Exactamente, por eso quiero invitar a todo amigo que esté allá, todo compartido que esté allá en Colombia, me parece maravilloso, Federico, de verdad, me parece una iniciativa muy productiva y que va a ayudar a mucha gente y que pueda además de brindarle, como tú bien decías, hasta conocimientos porque a veces es como aquí en Estados Unidos, Federico, uno llega aquí y uno cree que ajá, allá llegaste y no, mira, comienza un proceso porque aquí, bueno, me imagino que es lo que un poco está pasando en Colombia, tienes que hacer crédito porque si no haces crédito no tienes acceso a vehículos o te salen, los vehículos te salen mucho más costosos, en fin, por decir tantas cosas. Entonces, en síntesis, los invito a entrar a la página que es panitaco.com, ¿correcto? Sí, por favor, y no solamente entren quienes están en Colombia, mira, yo creo que no existe un venezolano que no conozca a alguien que esté en Colombia, o que no conozca a alguien que conozca a alguien que esté en Colombia. Por lo menos ya no conocemos a ti, ¿verdad? Transmítale la información, esto es gratis, esto no le cuesta nada a nadie, le cuesta un poquito de tiempo inscribirse, y no solamente es inscribirse, es inscribirse y estar entrando constantemente, porque ya en la sección de las personas inscritas van a empezar a ver todas las cosas que nosotros vayamos haciendo, evidentemente se las vamos a ir comunicando a medida que vayan surgiendo, pero esto es una bola de nieve, esto arrancamos con el hoy y esto va a ir creciendo y cada vez amén que podamos ir generando más y mejores opciones, más y mejores posibilidades para todas las personas que formemos parte de esta comunidad y que por ser miembro de Panita Co puedan tener acceso a ella. Ok, perfecto, entonces ya lo saben, panitaco.com entren, regístrense, comentenle a sus amigos, familiares que estén allá y de esta manera pues va a crecer va a crecer más la comunidad y pueden lograr mejoras. Yo te pregunto, una vez que ya te conectas, igual vas a recibir mensajes o notificaciones de lo que está pasando. Sí, 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 esto está planteado así de manera que cada vez, sin ser hostigantes tampoco, tampoco nos queremos convertir en esa plataforma que se está mandando mensajes y entonces sencillamente ya deja de ponerle atención y se te pasan muchas oportunidades. No, queremos ser bastante selectivos con el envío de las comunicaciones sin enviar comunicaciones cuando son realmente necesarias. Oye, generamos una nueva alianza con el banco Watchu Watchu por ser miembro de Panita y entonces lleva tu documento de identidad y tal, te puedes inscribir, puedes abrir tu cuenta bancaria, eso, cosas así. Por aquí te consultaban que si tenían ustedes cuenta en Instagram. Sí, panitacol, arroba panitacol en Instagram en todas las redes. Arroba panitacol. Gracias Federico, un fuerte abrazo. No, Sergio, gracias a ti por este tiempo. No, por favor, espero que haya ayudado a muchísimas personas que sé que están en Colombia y que están pendientes de lo que hacemos por estos lados y esperamos que de alguna manera contribuya para cada uno de ellos. Un fuerte abrazo, Federico, gracias. Fuerte abrazo, saludos, Sergio. Ah, oye, por el leí que está de aniversario, así que felicidades. Sí, sí, ayer cumplimos años, unos cuantos añitos. Un fuerte abrazo, felicidades. Saludos, Sergio. Bye. Igual. Chao.